Los mejores comentarios del mundo, muchísimas gracias. En este video, dejaré aún más fanatizados los plantlubbers, ya que existen una serie de plantas peludas que quieras tener en tu casa para darle un toque exténtrico. Antes de desarrollar una porona, vamos a contar de qué se trata este pelo que tienen las grasas. Esta característica de la suculenta sirve para atrapar más agua. Dicho básicamente, los pelos sirven como una trampa para el rocío, ya que el agua que se queda allí le proporciona más humedad a la planta. Esta evolución particular de la suculenta se dio a algunos cactus. Incluso se dio por el clima donde hay poca lluvia real, por lo cual la planta debe mutar para satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia. Y ahora te dejamos con algunos tipos de suculentes de hojas peludas que aportaran un toque de sofisticación a tu hogar. ¡Mua! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.